qué onda me dice cómo están para los mosquitos ya ni se lo puede tantito porque y a mí también échanme nada más en mis manos por favor esto no respiren amigo pero miren qué bonito eso tenemos enfrente de nosotros un osito hecho de florecitas no se ve tan bien porque está oscuro voy a secarlo más a la luz para ver si lo pueden ver ahí está osito de flores la razón que estábamos afuera ahorita echando el spray el repelente fue porque hace rato nos echamos aquí en el cuarto y se como que se acumuló bien mucho y se hizo como un cuarto de gas y la procedera empezaba hasta que no paramos ahora vamos a ir a cenar a un lugar de tacos que se llama la rueda anisa la hueva en la moto no me comí la sopa no me la cabe bueno no como solamente la mitad y anisa nunca se ha subido una moto su primera vez no tengas miedo ten toda tu confianza a bebe boy la sala aquí la tengo me la pondré en el musillo yo usaré este casco de motocross y así es como se mira el casco en mi cabeza anisa no quiere usar casco y yo le dije que se lo pusiera ella dice no me va a despeinar cuando me lo ponga así entonces voy a poner la corra le dije te pones el casco te pones la gorra y te vas a poner la gorra a ver bueno amigos ya nos vamos vine con mi hermano michael le dice michael pero se llama martín y a nisa le dicen nisa ya vi dice bebo y aquí tenemos la comida favorita mía el chile picante y vinimos aquí a los tacos a mí una quesadilla ha llegado la comida a ver dale mordida echa el chile vámonos a mí también a mí también no es cierto buen provecho no le voy a echar chile nada más le voy a echar limón nada más tápate los ojos si no te brinca te empieza a arder lechuguita hemos hecho una apuesta a ver que se puede acabar su comida más rápido y bueno yo llevo la mitad que me falta a martín también marisa también pero yo le he dado más mordidas entonces a ver quién gana de los dos suertes a los dos hemos acabado no grabé cuando les gané pero yo les gané acabamos de pedir la cuenta a ver cuánto sale yo pensé que la cuenta me llevan traer como un recibo en un papel pero aquí no aquí no más te lo dicen verbalmente y tú tienes que decir a los sacas y toma y fue de 153 pesos y me dio el cambio entonces como buena persona debemos dar propina cuánto le dejamos a lista no dice nada a ver bueno hay que aprovechar que nos lleven a unas aventuras también se me olvidó olvidado preguntarle a nisa de cómo le fue que pareció de la experiencia de la moto por primera vez a ver dimos al principio tenía miedo pero luego dijo que confiar en él confía en él entonces fue chida me la pasé de gusto y se le quitó el miedo se le quitó el miedo oí que dijiste fue chido ya sabes que chido es mi palabra chido chida no puedo ser ni cool padre también lo puedes usar yo digo que no puedes usarla ok bueno gracias y eso fue lo último que tengo que decir que no digan nada a mí ok ya llegaron por mí mi compa oscar tiene manejando el diego el diego a digo padilla tiene licencia no se ve nada de la camioneta mío pues amigos esta noche no saliremos nada se crean mujeres primero no se ve nada la neta ahorita le pongo el flash a ver no tienen alguien escondido por atrás porque no quiero que me hagan una broma otra broma la revista me quieren transear acabamos de llegar a un restaurante a un bar que se llama delicias ordenamos una corona victoria 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 a no tres mis amigos también tienen un canal este social parilla díganos cuéntenos un poco de el canal grabamos en un blog el canal empezó por andar queriendo grabar vines en una aplicación ya es que era muy famosa el vines y pues en la secundaria empezamos con esas cosas de nada tenemos que grabar unos vines y todo y pues empezamos a hacer vídeos y seguimos haciendo vídeos hasta que pues empezamos a hacer vídeos deja que padilla habla también y pues acabamos de hacer los vídeos los subimos al facebook wey y pues si tenia vistas y eso y decidimos subirlos a youtube y pues si agarro algo pero ahí va ahí va y tú con quien hablas acaban de llegar nuestras bebidas esta es la pichelada otra allá otra acá a ver hay que ver el bajón que le puedes dar a la primera tomada voy a empezar a tomar ya dale 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 mira para el blog no lo quieres hacer dale 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 a ver a ver no yo pensé que iba a llegar a la mitad pero no a ver padilla hay un pedilla wey a mí no te da que se yo ni cadera lo tengo yo ni cadera lo tengo está fría está fría no no a ver tú dale 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 muchísimas gracias no digas ahora yo yo como hombre como que con popote mira con popote tu crees popote para las mujeres la dulce está bueno también aunque ha llegado un consultor llegó tarde pero tomale a verra cuanto la bajas a papua tomadas de tomas pero sigue le Tómale, tómale. Tómale, tómale. Fondo, fondo, fondo. Este sitio parece azteca. Mira, azteca. Mira, ya no pudo. Ya no pudo. La canción de Ruben Paz. Tocándola. Aquí en este bar. A ver, ya te la acabaste? Ya. 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 No. ¿Qué pasó? Acabamos de salir del bar. Y ahora nos vamos al centro. No vamos a bajarnos. Nada más grabaré. Afuera un poco. Para que me crean que aquí estoy. Cultura Paz. No amigos, no es de Ruben Paz. No se preocupen. Y el chofer, ya saben que él no tomó. Porque si tomas, no manejes. Y el copiloto, acá viene dandole direcciones. Y las le vas a dar. Le quebras dos cuadras. Aquí no puedo. No, aquí no te puedo. Y como el que chocó el carro, acá lo sentaron atrás. Lo sabe manejar. Aquí estamos afuera de los pañales Bambi. Y aquí vendan a comprar sus pañales, ¿verdad? Sí. Estamos afuera de un banco y creo que lo han robado. Porque ahí tenemos adentro una marina. Llevamos rumbo a la casa, pero como saben, mi hermano Carlos. ¿Ustedes están pensando que Diego es mi hermano? No lo saben. No caigan en esas bromas. Este es mi verdadero hermano. Sí. Y acá tenemos el clon. Saludando a Nisa. ¿Cuándo llegan? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Me gusta tu camisa Lacoste? Ah, qué, qué. ¿Y qué? ¿La has tomado o qué? Dije que no lo he de tomar. Cae de patita. Me respetas. Dime perdóname. Perdóname. Ahí está. Lo tengo bien entrenado. Estamos en una fiesta, pero no vamos a festejar nada. Vamos al baño nomás. A ver, unas palabras sabias. Pues que me da mucho gusto que ese bebé voy, pues después haya llegado, ah. Porque a ver qué me trajo. ¿Te traje yo mismo? Ah, pues pinche regalote, güey. La verdad ya no quiero nada más, güey. Contigo tengo, güey. Hemos llegado a mi cantón. Bueno, Chido. Gracias. Nada más que estoy enfermo y lávense las manos antes de dormirse, cara. Chido. Chido, chido. Anissa me va a poner este vaporú. El papá de mi amigo me ha recomendado de una manera que dice que sirve, que me ayuda a quitarme lo malo. Y dice que se llama vaporú de tres dedos. Entonces agarras tres dedos, harás tantito, lo pone aquí en la espalda. Con eso me ayudará y también tomar un té de manzanilla calientito. Y respiraré profundamente el vaporú. Puse agua a calentar. Aquí tengo mi tacita cristalina, bien caliente, listo para el té de manzanilla. Nada más tengo que encontrar los tés que mi mamá tiene escondidos. Estaban escondidos en la oscuridad. ¿En inglés? Es en inglés. No sabía que se llamaban chamomayo. En español, té de manzanilla. Hay un producto incorrecto aquí adentro, es té de tila. No, pero nosotros queremos té de manzanilla. Ahí está. Aquí a esta hora vamos a terminarlo en la cocina. Tal vez muy pronto haré recetas Baby Boy para ustedes. Anissa tal vez también hará una Baby Boy recetas porque la estoy enseñando a cocinar. Entonces amigos, denle un gran like. Si no saben cómo darle like en el video anterior, les enseño cómo darle like. Comenten y también suscríbanse si no saben suscribirse en el video anterior. También les enseño cómo se suscriban a mi canal. Y bueno amigos, nos vemos para la otra.